¿Qué dices fienta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No tropezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado